Venga, ¿esto cuánto va a dar? A ver si te acordáis de la derivada de esto. No lo acuerdo con ninguna. Esa cosa. Esa cosa. Si es f' de 3, sería menos 4. Me diría que era menos 4. Tenéis que acostumbrar a usar lo que sabéis. Ahí ya no me esperaba lo de 3. Hombre, porque me piden f' de menos 3. Digo de menos 3 de 3. O sea, yo sustituyo el 3 aquí. Si me lo dice en el enunciado. ¿Qué sería? Uff. ¿Por qué pongo x aquí y voy a poner 3? Ya está. Pero es menos que está largo que está corto. 3 más h, menos 5 al cuadrado. Menos... 3 menos 5 al cuadrado. ¿Cómo era? ¿Haters con años? ¿El que le decía? No es que no lo he pillado. Estaba yo... ¿El que le decía? Lo de que es mejor algo que costumbre. A ver. ¿Se acuerdan? ¿Esto es mejor que lo suba? No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No es buena gente. Ya, es verdad. Ya está, ¿no? Pues queda fijarse que siempre lo que pasa es que el número queda cero y se puede hilarse como antes y ahí está el toque top si no se pudiera hacer eso quedarían cosas feitas que había que hacer algo que ya sabe y esto queda h-4 igual que antes quedaba h-6 como h es cero queda menos 4 como yo había perdido y ya queda una nueva